La administración regional saliente dejó un gran apoyo al club profesional. La entrante con el gobernador John Alexander Rojas, un hincha del tricolor, afirmó que seguirá apoyando el equipo en el fútbol profesional. Bueno, tenemos que revisar de acuerdo también a los ingresos que ha tenido la Aguardiente Nariño, tenemos que revisar de cerca frente a eso, pero creo que ese es un tema que rápidamente le podemos mirar una razón de diálogo, estamos haciendo todos los análisis debidos, pero yo veo que eso hay una voluntad igual de la administración y voluntad también del Deportivo Pasto en que el departamento a través de Aguardiente Nariño pues se siga apoyando al Deportivo Pasto. La gobernación de Nariño no puede asumir responsabilidades en torno al Estadio Departamental Libertad mientras no se entrega oficialmente. Nosotros lo que tenemos que analizar, ustedes saben que estos son términos de análisis, además son con recursos de regalías, entonces nosotros lo que tenemos que observar es que el contratista y el interventor que están hoy a cargo de las obras y están a cargo del estadio, pues nos hagan la entrega oportuna para que podamos tener la liga aquí en el departamento de Nariño. Entonces es un tema de un análisis, la verdad serio, responsable, esperemos al martes, esa es nuestra iniciativa, es lo que queremos estar. Y he estado muy de cerca de lo que sucede con el Deportivo Pasto, fui el día de la visita que hizo la DIMAYOR frente al cumplimiento, pues diríamos en términos generales cumpliría, hay que hacer unas adecuaciones que son pues digamos necesarias pero que no impedirían para nada iniciar la fecha, ya es un tema ya muy jurídico. El gobernador del departamento apoyará totalmente a la institución en lo deportivo como también en la consolidación de un escenario para que pueda jugar la Liga Águila.